2 dólares y de casualidad no hay un brazalete que todo incluido y el único que hay el único esto es lo que me emocionaba a mí para que me vengan saliendo con este estagado y carta cargadito y de allá hasta aquí solo por ella se está esperando pero probémoslo a veces los pequeños salen fuertes recuerde que los queridos de la sandía la mexicana pero por lo menos si no los vota si no los vota si no los vota si no los vota voten se fue vaya es que mire me cae más que hay unos que se agarran y hasta meten las piernas ahí donde sabe que no van a caer entonces cuál es la gracia exacto para jessica es una entonces para que ya me lo voy a poder bailar a veces me fue mal a mí ahí en Tontalbado por hacer eso como aquí se me fue y comando con la mera comprado unos 20 para comenzar pues mira esa de es que es mucho marea por gusto sin cabal solo las náuseas que dan pero emoción nada nosotros buscamos emoción y y diversión y cuál es la otra palabra cuál es la otra, cuál es la otra palabra acción 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 y diversión no, adrenalina adrenalina yo quiero decir ah, para ver si esta si esta es chiva no era esa si le ve la vuelta a ver no lo marea dice no lo marea a ver no lo marea 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 ay ay una esa es buena Cuatro. Y si es para niños, cambie la otra rima. Cinco, espérenme. El mío. Choco. Este camarón. Rámalo, rámalo. Eso. El mío. Choco. Dame dos aquí para la chiquil. Mírame. Siempre que meten las manos, fíjate los dedos pintados. Es mi mágico. Choco. Más al garaje. Choco. Choco. Se nota la cara emocionada. Como que es un niño oliendo un juguetito. ¿Primera vez? Primera vez. Pero no era ese el que terminaron. ¿Somos las dos? ¿Van a estar armándole? ¿Y vos, pollo? Sí, si quieres. ¿Primera vez? ¿Pero eso sí? ¿Pero equiparla? ¿Pero equiparla? ¿Cuánto falta? Sí, pero primera vez. Pero no, este no. Ah, pues no esperemos la otra mejor. Hay que ver cómo caen ellos. Suma, este era. Este era. Ese sí, el cholo, grande. La emoción es de pararse en medio ambiente y comenzó a bailar. Ahí es cuando comienza a sentar. Eso. Esto sí pesa, güey. No pesa ahora. Ah, no, hoy no pesa. ¿Ve los pies? Sí, por uno. Como la chulera 4K. ¿Y quién va a grabar? Ah, hola, Abby. No agarre mucha mochila que usted va a grabar. Vaya solo con la mía que esté. Ya tengo el mío. Luna Park. Vamos, 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 vamos. Hay que hacer fila para, para. Pero fila, solo fila, solo fila. Aquí, aquí para estar de primero. Nomás empieza esa, nos metemos. Ok, ok. Cami, tenemos que esperar, por favor. ¿Ah? Tenemos que esperar. Sí, porque ya está llena esa. ¿Por qué le vamos a dar las cosas? Vaya que ella con toda mi mochila se iba a subir. Sí, es brutal. ¿Quién vino con falda? ¿Alguien que ha venido con falda? No, chila. Ay, calma. Ahora yo no veo la señora que ha llevado. Pero esas eran con tu mano aquí. Ajá, pero igual. Sí, estuve aquí de venir con falda. Ya alcanzaron los 20, pues. Ah, ¿no? Alcanzaron los 20. Yo creo. ¿Para quién no quedó? No, no, no. Solo no se va a subir el pollo. Solo no se va a subir el pollo. Ah, ya se le lo dejó. Ya tuvo, ya le compré a los dos más. ¿Cuánto anda? No, ¿no? Y por qué no se va a subir el pollo? Pero miren, ya lo que con el sacada se va, se va a poner así. A ver cómo le da vuelta. Pero no creo que se tenga chión, nada. No, pero le digo que ha dado. Por eso, ajá, pero no creo que ha dado. Ajá, eso digo yo. No, miren, yo te ha funcionado. Los demás son bien duros. Duro. Ahí se golpea uno. Y eso, los votos son de hierro. O sea, de hierro los asientos. A ver cómo todo. Diablo. No, a ver, el diablo. No está aquí. Ahí está el tomado. Es el pequeño acá. Ahí está el otro. Sí, sí, no. Diablo. ¿Qué es el que llega a San Miguel? A que no tiene valor de subirte con el teléfono, vos. Ay, caro, güey. A mí me está restando esa. ¿Qué te pongo? No lo voy a guardar. Siempre, cama. Siempre encuentro un pamado, uno. Ah, pues, a papi. No, este es mejor que esa. No, ahorita va a empezar. Ya, ahorita va a empezar. Va a empezar, va a empezar. Vamos a ver qué tal es el extremo, eh, pa. ¡No! Cuando nosotros nos montamos, digamos, lo que contamos. Ah, es lo que le ha debido a que le llaman la atención, esto. Nosotros pidamos la acción, cama. Obvio. Y hay al muchacho de consumo, siempre, el recado, no se acuerda. Ah, vale, es cierto. ya siento yo aquí una cuando me dio un vasito como eso fue cuando fui un choc que nada más allá en Tristán y un choc que todavía va a seguir más adelante ¡No podemos hacer los unos que no los agarrean! Tienen las más puertas que golpean, las puertas que no los agarrean... ¡Ey! 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 ¡Mira! ¡Mira el cojito! Ni siquiera... ni siquiera le hizo Jaibe. ¡No, no, no! ¡Mira tu! ¡Va a salir re chupes! ¡Oh, mira! ¡Mira tu! ¡Mira tu, mi! ¡Mira tu! ¡Viene rojo! ¡Cállate! El reto es nuestra casa, ¿no? ¿Sabes a quién necesitamos para que le pusieran así como arroz? A chico. O a un gordo o a un maricón. Julio, tal vez. Así va. Venga, vemos. ¡Venga, Julio! Nada más. Esto es vamos a poder. ¡Joni! Me dan ganas de dejar esto. ¡Ya no lo voy a llevar! ¿Este va a llevar? ¡No, tampoco! M2, la M y la unes ahí. ¡Ahí la vamos a dejar con la M! ¡Ah, obvio! ¡Eh! 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 ¡Mira el chino como va, enfocando ya ves! jajaja, ese que es el viento mire el muchacho, hasta allá está la regó ajá, cabal de camarón puede darse así te robo afuera agarra la copa ya, ya acabó ya, y eso es todo no, nadie no, porque la puerta está de... se pone de que tanto y falta ya veamos ¡tengo miedo! ¡tengo miedo! ¡yo también! ¿qué onda Johnny? ¿y usted subestimándolo? ¿qué es lo que pasa? ¿cuánto que sí voy a ganarle? la emily ya dejó todo dejó todo la emily, lentes y todo hay un montón de collares que andan y en la pared ¡agrítame! ¡Ey! ¡eh! 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 ¡calla el teléfono! no, para que se iban a caer ¡pero no rompando! ¡pero no rompamos! ¿ese va a dejar? ¡que valerias! ¡hay que dar a la mexicana! bueno de aquí de aquí dos responde el teléfono el diablo 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 bueno los vemos el próximo video que va a pasar y los van a ver un montón de gente y que va a pasar que va a pasar no se sabe no se sabe no se sabe no se sabe